Quien estuvo presente la noche de ayer apoyando a su hijo fue la suya Patricia Bernal, su mamá. Y ahí le preguntaron si va a asistir a la boda de su expareja, el papá de Gael, José Ángel García, que se casa con una chava 31 años menor que él. Ándale. Se va a casar el papá de Gael, ya está invitada a usted a la boda. Sabemos que lleva una muy buena relación. Sí, pero no, no, no estoy, no voy a ir. ¿Pero no recibe invitación? No, claro que no, pero no, no importa. Yo tengo creo 35 años separado de su papá. Una amistad también con los hijos, pero no es necesario todas estas cosas. Me da mucho gusto, yo creo que todos merecemos estar felices y yo le deseo toda la felicidad del mundo. Por supuesto que bueno que sean tan felices, que se lleven tan bien, pero obviamente no va a ir. ¿Tú irías a la boda de alguno de tus ex? Pues depende. ¿Ya se han casado varios? Depende, ya se han, no, no, varios, son dos. Gustavo Adolfo, dos únicamente. ¿Ya se casaron o no? Este, pues Memo se casó, no sé, pues sí, si me llevo bien sí iría, pues ¿por qué no? Yo no tengo hijos, a ver, yo no tengo hijos. A ver, ¿te invitaron? Es distinto. No. Heridas del corazón. Entonces no puedes ir, amiga. Ay, miren, les voy a cambiar de tema porque se pone complicado, ¿verdad? Ay, no, ese chino está bueno, Noguera. Fíjense que nos vamos con... ¿Tú vas a dar la boda de tu ex? Pues ni ex, ah, no, sí, sí, pues si ya nos llevamos bien sí, yo creo que es iría. Es que si te llevas bien sí, no hay problema. Le lanzaría un muñeco con alfileres, es cierto, pero a lo mejor es iría. Yo soy como medio enamoradona. Que no sean felices. Pero pregúntenme a mí. No, a ver, ¿y tú? Ah, yo fui a la boda, ahora que me acuerdo. ¿De tu ex? Eso sí es. Yo fui a la boda, ahora que recuerdo, fíjate. Bueno, a ver, no te cuento la historia. A ver, yo no iría porque yo, el único amor de mi vida es mi esposa. Ay, la vero, la vero. Y no la vero Castro, sino la vero. Exactamente. Qué bonito. Continuamos. De primera mano, lunes a viernes, una PM. Participa en Imagen Televisión.